Lo primero es agradecerle el tiempo que nos dedica a mí y a nuestros lectores. Argentina está haciendo doblete este año. En Madrid estuvo ya en Fitur, de hecho era el país sponsor de Fitur este año y ahora también la encontramos en Madrid Fusión con un gran stand y con una presencia de lujo, una representación de los mejores cocineros de su país. Hemos tenido oportunidad de ver una variedad que no conocíamos y quisiéramos que nos contara un poquito, ya que hemos visto variedad de productos, no solo carne, quisiéramos que nos contara también un poquito sobre la cocina en la Argentina. Es decir, Argentina es una mezcla de culturas desde la Patagonia, que nos ha hablado de los orígenes centroeuropeos de la población, hasta el origen español. ¿Cuántas cocinas argentinas hay? Argentina es diversidad. Argentina tiene tantas cocinas como climas. Argentina tiene cinco climas. Argentina tiene la maravillosa extensión a lo largo, a través de los meridianos. Pensá que de sur a norte hay 5100 kilómetros entre Ushuaia y Plakiaca. Y tiene, como decís vos, productos de iterruño patagónico y lo tiene al mismo tiempo al norte. El norte tiene el altiplano y tiene que ver con los productos que podés encontrar en Bolivia, en Perú, en el norte argentino. Entonces pasamos de los mariscos de todo el mar argentino, que se pescan cerca de la Antártida, y como el frío es fundamental, se convierten en únicos. La carne que está presente en todos lados, los grandes vinos, los vinos de los Malbec, que cada día se imponen más en el mundo, con bodegas boutiques de altísima calidad. Cafayate, el terruño salteño, con su torrontés, o su vino Malbec también, pero con su variante torrontés, que es muy propio de esa zona, un blanco único de esa zona, con los papines andinos, con la carne de llama, con el... Y bueno, y con toda la calidad de su cocina, con sus técnicas, hoy lo que ha podido ver en Madrid Fusión, gente, es que Argentina es mucho más que el asado típico. Argentina es una oportunidad de descubrir una nueva cocina, una cocina de alta calidad, una cocina de alta calidad de productos, una cocina de con técnicas. Han descubierto cocineros magníficos, han descubierto cosas que no sabían que existían y que pasan en Argentina, como los vinagres, por ejemplo, de la china Müller de Bariloche, saborizados con sauco o con flores de la región, que los vuelven únicos. Bueno, yo creo que tener una experiencia gastronómica en la Argentina también debe ser un imperdible para quien ama el turismo gastronómico. Tienen ustedes experiencia en manejar diversidad, ha hablado de diversidad de productos, pero haciendo un listado de cocineros, nos han traído a Madrid Fusión, desde Germán Martík Tergi, que tiene origen vasco, hasta la china de la patama, Müller, que es centroeuropea, húngara, o calica, que es judío, o calica, que es judío, o sea, que hablamos de diversidad de productos, pero hablamos también de diversidad de abuelas que han enseñado cocinas completamente distintas. Bueno, esto es maravilloso. Bueno, las mías son españolas. El ministro turismo de Nación no es que tenga el tatarabuelo, por parte de madre, mis dos abuelos son españoles. Y esto que dices vos es muy cierto. Lo de Germán, por un lado, o lo del chico Giovannini, que son de origen italiano, que está en Málaga, que va a estar mañana. Esa diversidad, lo que tiene de maravilloso es que esa diversidad se ha fundido en una mirada, en una forma de interpretar cada una de esas culturas diversas argentinas. Entonces, de pronto, el Tommy Calica lo que hace es cocina judía, sí, pero judía argentina, con los productos de Argentina, con una vuelta a cocina judía a partir de lo argentino. O Germán, que con su origen también vasco, está haciendo lo mismo. O la China, como decís vos, con su origen húngaro, está generando, cada uno tomando de su tierra, de su terruño, los productos que da la Argentina, y a partir de su diversidad, convirtiéndolos en argentinos. Esto creo que, esta referencia que ha hecho, que me alegra mucho que la hayas hecho, que la hayas percibido, es lo que queríamos mostrar. Que la diversidad tiene también unidad. Que hay una nueva cocina argentina en marcha, que ha sido capaz, desde la diversidad, que crea una unidad gastronómica, que es realmente única. Luego tienen también muchos cocineros argentinos trabajando en muchos lugares del mundo. Muchísimo. Y entre ellos España, sin ir más lejos, el Celler de Can Roca, tiene muy buenos cocineros argentinos, trabajando en las crews, en el restaurante, en la cocina. Y toda esta gente joven que ha venido y que se ha hecho en España, ¿piensan que puedan volver a aportar algo al país? Sí, muchos van a volver y otros van a aportar desde donde están. Lo de Hernán es maravilloso, porque Hernán Luquetti, el de Can Roca, incorpora la técnica del horno de barro argentino para la cocción de productos que después se ven en el mundo. Y algunos otros que están volviendo y están invirtiendo y están haciendo procesos de inversiones en su propio país. Tenemos una gran calidad humana, tenemos muchos y buenos cocineros, los que están allá y los que están fuera del mundo. Pero lo más importante que está sucediendo es que hay una mirada iberoamericana de la gastronomía. Hemos dejado de estudiar cocina en otro idioma y hemos empezado a hablar de cocina en español. Esto es muy importante. Hay que mirar a la mirada iberoamericana. Estamos aprendiendo a cocina en español. Y este me parece que es el gran salto cualitativo que está dando la cocina iberoamericana. A su vez, después cada una de ellas con su identidad. Y la cocina argentina está mostrando las suyas y la verdad que es una oportunidad enorme para el país desarrollar su gastronomía. Estamos convencidos a través de nuestro plan Cocinar que la Argentina en pocos años se va a convertir en un ícono de la cocina mundial y que uno va a viajar a la Argentina no solamente para conocer una de las siete maravillas naturales como las Cataratas de Iguazú o esa gran ciudad del tango y de la cultura que es Buenos Aires o Mendoza con su vino Malbec o el norte con la quebrada de Humahuaca y esos cerros pintados de colores que son patrimonio de la humanidad y esos pueblitos de adobe o la Patagonia con su magnificencia, con Bariloche con el perito moreno y ese glaciar increíble que nace y renace cada año o Ushuaia con el faro del fin del mundo ahí casi próximo a la Antártida con ese faro del fin del mundo de Julio Verne o con el vino de Mendoza, los vinos mendocinos o la ruta de los jesuitas en Córdoba que son patrimonio de la humanidad pero que además de eso quiero que mi país sea visitado quiero que llegue el día que uno quiere ir a la Argentina simplemente para ir a comer Hablado del plan cocinar y esto me lleva a hacerle otra pregunta ¿en qué medida está siendo el turismo y la cocina un elemento dinamizador de la economía pero local? Es decir, ya no hablando de núcleos de población urbana grandes como pueda ser por ejemplo Buenos Aires en Buenos Aires sino en las regiones La visión de tu desarrollo integral de desarrollo local, de desarrollo endógeno que tenemos a partir del turismo es uno de nuestros ejes de trabajo El turismo llega donde no llega otra actividad donde no va a haber nunca una gran industria porque o está donde están las materias primas o está donde están los consumidores que son los grandes centros urbanos allí llega el turismo esos pequeños poblados perdidos en la cordillera, en el norte, en la sierra, en la Patagonia viven muchos de ellos porque existe el turismo, porque existe la actividad turística y en ellos estamos pensando cuando estamos desarrollando un plan como cocinar porque los productos más nobles de la tierra también están ahí no están en las grandes ciudades, en las grandes ciudades están los mercados que recogen los productos que vienen de la tierra y la tierra está afuera y esa realidad hay que conocerla es parte de este descubrimiento de una Argentina que es un verdadero continente ¿Cómo están preservando la diversidad? es decir, ¿cómo están evitando que la producción agrícola dentro de un país tan grande que por definición las producciones son enormes la de vino es muy grande, muy competitiva precisamente por la cantidad que pueden producir y que pueden abastecer un mercado como Estados Unidos Absolutamente o Europa o Europa, por ejemplo entonces, ¿cómo están propiciando que aparte de las grandes producciones haya una producción pequeña local que preserve la diversidad dentro del país? Bueno, sí, lo estamos consiguiendo porque están las dos cosas están las grandes extensiones está la vitivinicultura como industria pero está el enoturismo que es otra cosa entonces el enoturismo es la visita a una pequeña bodega de 25 o 30 mil botellas que para tomarlo y que son absolutamente distintivas es un vino de alta calidad pero que para consumirlo no podés ir a un supermercado tenés que ir a un sitio tenés que traerte en el espacio tenés que ser parte de un relato de una historia de ver cómo se hizo y el valor de ese vino o de esa comida es otro estamos haciendo vinos a 3.000 metros de altura más de 3.000 metros de altura los vinos más altos del mundo en Jujuy en plena puna estamos haciendo vinos en Tucumán estamos haciendo vinos en Córdoba es decir que a la par de los grandes terruños de los patagónicos Cuyo, Mendoza que es el principal centro productor de vino del país con sus exquisitos Malbec San Juan, Rioja o Salta están apareciendo otros destinos emergentes vinculados al turismo que están produciendo en este caso vino pero al margen de los vinos está lleno de productos regionales en el país de productos extraordinarios que para poder consumirlos hay que ir a visitar el sitio la integración, la conjunción de turismo y de astronomía es absoluta y aparte de participar en ferias como Fitur o de venir a Madrid Fusión ¿cómo están comunicando todo esto? Bueno, estamos comunicando no solamente la presencia de una feria como esta ha sido o esta presencia nuestra en España que ha sido la de Fitur más eventos que hemos hecho en la Plaza Mayor más lo de Madrid Fusión ahora sino también tenemos un plan digital muy importante que estamos desarrollando hoy el espacio de internet es un espacio fundamental para el turismo y tenemos una estrategia digital para los 16 mercados principales de Argentina muy potente estamos trabajando muy fuerte en ese sentido pero también con medios online no solamente estamos en offline sino también en on y offline y estamos en eventos como estos en los principales mercados del mundo estamos trabajando todas las variables de la promoción en un mix de acciones que nos están permitiendo volver a crecer en la Argentina a partir de agosto hemos vuelto a crecer y lo estamos haciendo en forma sostenida Estupendo, me alegra mucho saber esto y luego aparte con agencias imagino que trabajan con agencias argentinas o no como en el caso por ejemplo de Panamá han contratado a alguna agencia internacional que les ayuda No, estamos trabajando estamos trabajando con nuestra con nuestra propia estrategia no tenemos representantes Es algo interno No tenemos representantes sino que estamos usando toda nuestra red de cancillería embajadas, consulados el propio presidente ha puesto todo el servicio exterior argentino al servicio del turismo Ajá Pues con esto nos alegramos de que nos haya dedicado estos minutos les deseamos mucha suerte y esperamos que no se olviden ni de los lectores de Eastwind ni de la revista Bueno, muchas gracias